Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edmín, por si no me conocían y bienvenidos a este canal. Bueno, el día de hoy, como habrán visto en el título del video, muy seguramente, me están acompañando a ir a ver a José el soñador, en donde se está presentando Carlos Rivera. Estoy muy emocionada, entonces pues bueno, son las 9 de la mañana, pero se me ven medio dormida. Me acabo de levantar, voy a desayunar y me voy a empezar a apurar para irnos temprano y ver qué pasa en el día. Y pues bueno, ahorita los veo. Bye. Bueno amigos, ya estamos en el Centro Cultural Teatro 1, ya no les enseñé que desayuné y todo. Estoy esperando a Fer Soberanes, a que llegue para que me firme mi película y mi boleto. Estoy muy emocionada por ver José el soñador y al rato lo veré. Ahorita pues estamos en esta aventura, que espero conocerlo porque estoy muy emocionada. Aquí está mi papá. Y pues bueno, ahorita que ya prendan las luces de aquí adentro, entro y les enseño cómo está, cómo se ve. Y pues aquí estaremos, a ver qué pasa. Adiós. Amigos, novedades. Ay Dios, ya me voy a morir otra vez, acaba de pasar María Elisa otra vez. Ya voy a llorar. Llevo aquí con mi amigo. Salude a mi vlog, que me está ayudando a tomarme fotos con todos los del elenco y estoy muy emocionada. Ay Dios, ya voy a llorar, pero pues ya les contaré qué pasa y les mostraré aquí las fotos en un momento. Pues nada, más adelante les grabo. Bye. Salude a mi vlog, que me está ayudando a tomarme fotos con todos los delenco. Bueno amigos, les voy a enseñar. Aquí está mi película firmada por Fer. Y mi boleto acá lo tengo, pero aún no se me vaya a perder. Entonces, pues bueno, estoy muy emocionada, muy emocionada. Y pues bueno, ahorita les sigo grabando qué más pasa en este gran día. Hola amigos, ya estamos adentro otra vez. ¿Qué nos lo tiene? Gracias. Miren, aquí tenemos este trono de José el Soñador. Por acá tenemos más cosas. Acá está papá. Por aquí tenemos las placas. De ahí no me puedo levantar, que como saben, me encantó la obra. Acá una pantalla con José el Soñador. Por acá tenemos, que ustedes no se sabían este dato, las placas de Mary Poppins, que fue la primera obra musical que yo vi en mi vida y amé, porque amo Mary Poppins. Les voy a seguir mostrando qué tenemos por aquí. Está muy bonito aquí dentro del teatro. Tenemos por acá, tenemos este set, en donde van a estar viendo algunas fotos que tomé, que tomamos. Les voy a seguir mostrando. Aquí está. Aquí tenemos más placas de obras que han estado aquí. Tenemos la placa de Jesucristo Superestrella y de El Fantasma de la Ópera. Otra pantalla. Y pues bueno, ya en un rato más, de nuevo, entraré ahora sí ya oficialmente a la obra. Acá tenemos mercancía. Ahí está mi mamá. Ahí está la mercancía. Vamos a ver si compramos algo. Yo espero que mi mamá me vaya a comprar una playera. Y pues nada amigos, ahorita les sigo grabando a ver qué pasa. Bueno amigos, ya estamos dentro del teatro. Ahora sí ya, ya va a empezar la función y todo. Exactamente media hora empieza. Ay, ya no me ves porque ya se apagó la luz, pero ahorita les enseño la pantalla y todo. Estoy muy emocionada. Por fin voy a ver a Carlos Figuero en vivo. Y, ah, pues ya tengo mi playera de José el soñador. Bueno, y pues ahorita les enseño cómo se ve, ¿ok? Así se ve el escenario. Yo estoy aquí hasta el escenario. Este es en realidad, como se ven. Ahí está el escenario. Y todo. Y yo estoy hasta acá. Pero no importa amigos, estoy muy emocionada. Y pues bueno, a ver qué pasa durante. Hasta ahorita todo ha sido maravilloso. Estoy muy emocionada. Espero que todo esto se esté escuchando. Si no, pues, ups. Vamos que brinda, vuelve a luchar. Y será miña que nunca se brinda.